Cuando tenemos dolor de hombro, pensamos en tendinitis, bursitis y por supuesto en lo más común que es las lesiones del manguito rotador. Pero existe otra entidad que también produce dolor en el hombro y progresivamente nos lleva a limitación del movimiento y es el síndrome de hombro congelado. El hombro congelado es una enfermedad que se caracteriza por rigidez del hombro, que usualmente es progresiva y dolor. La mayoría de pacientes con hombro congelado mejoran con el tiempo, pero esta mejoría puede tardar mucho tiempo, hasta 30 meses, por lo tanto es muy incómodo para el paciente. Dificulta sus actividades de la vida diaria, su capacidad para dormir y su calidad de vida. Se estima que del 2 al 5% de las personas pueden sufrir de hombro congelado durante la vida. Existen ciertas condiciones que pueden aumentar el riesgo de hombro congelado y entre ellas están la edad y el género. Las personas mayores de 40 años tienen más riesgo de presentar esta condición. Asimismo, las mujeres son más propensas a presentar hombro congelado que los hombres. Y las enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo y la diabetes. Cuando nos vemos enfrentados al síndrome de hombro congelado, vivimos cuatro fases. La primera fase es una fase de dolor, donde no sabemos qué nos llevó a ese dolor, pero ahí está y aumenta más en la noche y es progresivo. La segunda fase es cuando este dolor se asocia a limitación del movimiento. La tercera fase es una fase en la cual el dolor mejora, pero persiste la limitación del movimiento. Y en la cuarta fase es cuando este movimiento se empieza a recuperar. El tratamiento del hombro congelado inicialmente es no quirúrgico y la mayoría de pacientes salen adelante sin cirugía, precisamente porque esta es una enfermedad que sola va hacia la mejoría. Sin embargo, como hay pacientes que se demoran más tiempo en mejorarse, hay que hacer intervenciones con medicamentos inicialmente, antiinflamatorios y, muy importante, con cortisona. La cortisona en particular, la cortisona intramuscular, en dosis únicas y con control del paciente para evitar efectos secundarios, es maravillosa. El tratamiento está en el tiempo, en los medicamentos y en la cortisona. Si usted presenta dolor en su hombro y limitación para las actividades de la vida diaria, limitación para dormir, y especialmente se ha notado que su hombro no le permite realizar las mismas actividades que antes, usted podría tener el hombro congelado. Por favor consulte, visítenos en la sección de Hombro y Codo de la Fundación Santa Fe o con su ortopedista de Hombro de Confianza.